Sálvame, ven nadando a mí, sálvame, soy un náufrago, sálvame, sálvame, mi amor, sálvame, sálvame. Hola, muy buenas, soy Dudep, bienvenido de nuevo a mi canal. Hoy tenemos un vídeo, son como los mejores momentos de Sálvame con Josep Ferrer, en el que él imita a todos los colaboradores. Yo creo que en este vídeo que vamos a ver juntos, se ven todas las partes, o por lo menos las más divertidas desde mi punto de vista. Y nada, vamos a verlo. ¿Cómo hablaré a Tamara Falco ahora? Estás al lado del pantalón. No sé, ¿dónde sale? No sabe, un pantalón que me pisa. Es que además con este vestido así tan, no sé, yo no soy tan chonny, no soy tan chonny. ¿Tú también te vas a casar, Tamara? Y yo, caracterización y maquillaje son buenísimos. Increíble. Ah, pues no lo sé. Depende de mi novio. Si no se va con otra. Si no se va con otra. Ah, esto es de cuando Anabel Pantoja ha estado con Omar. ¿Te cuesta una última petición? Sí, sí. Es la que te pedía Jorge, Javier, que aunque esté de vacaciones, te lo voy a pedir yo. Dime, cariño. Con esa cara, por favor, hazme de... Y con ese cuerpo, hazme de Matamoros, por favor. ¿Está o no está? No. ¿Está o no está? ¿Está o no está? Las cosas se están complicando sobre Matamoros. Dios, que lo clava. Complicado. Buenísimo, tío. Es buenísimo. ¿La voz de resaca? Dios mío. Y eso es Kiko Matamoros. No, que no has ganado vida mía. Ha ganado Kiko. Ha ganado Kiko. Ha ganado Kiko. El Hernández. El Hernández. El Matamoros está vacaciones. El listo o el guapo. ¿El listo o el guapo? Kiko, tienes que hacerte una foto con mi tía y ponerla y así tendrá otro conflicto con otro plan. Con otro plan. Kiko, no te va a apetecer. Hombre, claro, aquí estoy hoy. Hostia. Ah, como es Kiko, no se escuchó. Kiko Hernández no se llevaba bien con... No se llevaba bien con mi sal. Con el plan Pantoja. Este tío es un crack. Es que es súper polivalente. Porque yo lo tengo con Kiko H. Entonces yo estaba tomando un café con leche y digo, mira, ¿qué copia hacer una foto conmigo? Con la pija. La de letra. Esta es la madre... Está imitando a... ¿Cómo se llama? La madre de Terelu, María Teresa Campos. La madre de Terelu, relájate, hija. Que estás en Málaga disfrutando, comiendo y todo eso, pues... Venga, hombre, ya es heripollas. Y le pone María Teresa Campos, que falleció el año pasado, en plan descanso. Hostia. No me salió la canción. Hostia. Es que hace gracia porque es la caracterización siempre sobresaliente. Pero es que le he sacado cuatro cabezas a Cher. Por cierto, aquí os dejo, tengo un remix que hice yo de la canción de las babies de Aitana con Cher. He sacado la parte en la que cantaba Cher y he puesto que cantaba Saturday Night y la parte en la que cantaba Aitana con las babies. Exacto. Belén Rodríguez, creo. Una persona que te quiero, ¿eh? Pero, pero tú me voy activa. Sí, Belén Rodríguez. Exacto. No, Carmen Borrego no me hables porque yo a Carmen Borrego y a Terelu Campos no lo soporto porque no me siguen en Twitter. Se activan todo. Se activan todo. Se activan todo. Sí, hombre, sí, ¿qué tal? Pues la verdad es que estáis hablando porque, claro, no me he enterado de nada. Ah, no, 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 no. Verlina, tú sabes que tu hermana ha tenido, a ver cómo lo digo, ella ha tenido mucho éxito con algunos concursantes de Gran Hermano. No, después no lo pasan bien. Sí, sí, sí. Se llevamos compartiendo todo a la que antes. No, no, no. Si a la misma ropa todo. Esta me gusta todavía más. Alejandra Rubio. Es que Alejandra Rubio es un poco tímida Aunque no lo parezca Es que el tío es altísimo Qué bueno, tío Ale, Alejandro Ale, Alejandro Qué bueno Se me está viendo A ver qué te parece Si te están grabando Es que es buenísimo Ya está Las paletas Estaban a ver pantosas También tengo que decir Que a mí no me ha gustado nada Que una compañera mía Me admite No me gusta que mi traje Se pase por los platos Por los platos Es una vergüenza Uy, la grafa, que se va por ti Esta chica, la del norte La del norte ¿La del norte ha dicho? ¿Tú quién eres pañalado y vestido? ¿Tú quién eres pañalado y vestido? ¿Tú quién eres tú? ¿Tú quién eres tú? ¿Tú quién eres tú? Pero está imitando a Anabel Pantosa El baile Esta canción me recuerda a esto ¿Cómo se llama? Joder Los magos de Beverly Play Iba a decir Joder En la que salía Will Smith No me acuerdo El príncipe de Bel Air Que salía el primo, creo Que bailaba No me acuerdo Yo vi el primo de Will Smith Que hacía del príncipe de Bel Air Que era un tío bajito Gordito Que bailaba así O sea, una cosa muy rara Que no está bien Estoy fascinada Pero entonces una cosa Si Tom Jones es el tigre de Gales ¿De dónde es usted el tigre? Raquel Estoy aquí haciéndome la rotícula Sí Porque Sí ¿Sabes lo que me pasa? Que yo si fuera sabido Si fuera sabido Hola Carlota hija Ah, que fue más veces a imitar Raquel Oye No lo sabía A ver El acento andaludo clava Y le encanta Yo creo que le encanta también Si fuera sabido Todo lo que se ha armado por el ave Porque yo tenía que venir en coche Sí Pero resulta que se me ha estropeado el chachi Del coche Sí Y al estropearse el chachi del coche Yo cogí el ave Sí Pero yo estuve comiendo Entonces Esa señora Te estás refiriendo A que te pidieron el otro día Su mascarilla en el ave Habíamos cuatro personas en el vagón Con una vista de la vida Ah, esto es de cuando Yo creo que es de 2021 Por ahí Espera Carlota Cuando de COVID Desenestráis Y valipendrías mi imagen Desenestráis Si tú valipiendras mi imagen Sí Esto va a acabar muy mal Valipiendras Mira, yo me he cliado la andalucía Y yo esa palabra No la conozco Tía, escúchame tú a mí Te pido, por favor Te pido, hija Te pido, por favor Que te quites La mierda de collar de serpiente Que llevas en el cuello Porque por eso Se ha roto el cuadro de Es verdad que dicen Que la serpiente Yo no sé Las personas que son muy Supersticiosas Que llevaran Que la serpiente Dan mala suerte O algo así Lo mismo que dicen De los espejos rotos No sé qué Carlota He estado cuatro horas Pa' ponérmela A ver quién me la saca ahora Hija mía Que las chicas me ayuden ¿Esto qué? ¡Esto qué es! Dramatiza, dramatiza Que yo voy a presentar Y además voy a venir Oye, Carlota Esto no me lo pueden hacer ustedes Por favor Que vengan los colaboradores Me ayude La esa, la catalana Que no hace nada Levanta el culo y me... ¡Ella! ¡Ella verdad! ¡Esto ya está armonio! ¡Carlota! A la catalana la... No me acuerdo De su nombre Que esto no me lo podéis hacer ustedes A ver Es con resaca con la ley De momento De momento te digo Que mi compañera Laura Fá Va de fucsia Y tú la vas a respetar Que siempre soy la que recibo Siempre sido la que recibo Me habéis valipendriado la imagen Y esto no va a acabar así Porque te digo otra cosa, Carlota Aquí donde me ve Yo en el ave Como tres horas seguidas ¿Tres horas? Son las tres horas Que no me puse máscara No puse máscara Señora Si usted me está viendo La enfermera Señora Y es que me encanta Cuando imita la cintón de luz Déjeme vivir Por favor, Laura Confío Confío Que bueno Quítale el collar Y que desaparezca de mi vista Pero me vendrá A mí la mala suerte Sí, que la mala suerte No, que yo no quiero No, no, no Si no puedo hacer nada Tampoco solo deshacer esta chica La señora del público Se va a viciar La de blanco Se va Y los mercadillos Se matan por mi ropa Los mercadillos Raquel Boyo es súper dramática Que no me entero Que el Valdeferas no me dice nada Estamos en directo Por avisarme Que he venido con Tommy He venido con Tommy Con Tommy Chirri Con Tommy Chirri Pero si va a decir Con Tommy Eso Que bueno Te doy yo Pero donde va con la serpiente Con el collar Oye Trata bien al collar Que seguro que no has tenido Nada bueno en tu vida Como esto Eso da mala suerte Coge Como si fueran una braga caga Como si fueran una braga caga Como si fueran una braga caga Por favor Un segundo Lo vamos a solucionar Laura Es la que está Montando a mi todo No se está pasando nada Estás haciendo Una bocina Oye hija Que esto no son una braga caga Coge Lo coge así Se las coge Como si fueran una braga caga Esto que es Vale Porque se la va animando los pies Oye por favor ¿Dónde la dejo? Dios Que foco Es que Yo digo que Ese trabajo no está pagado Y lo duro que es Imitar a una persona Tú sabes lo duro que es Meterte en el papel De un personaje Y todo Y que Independientemente de quien sea Lo hagas bien Imite el acento Imite El carácter de la persona Todo O sea La otra Un ajo en la boca Y sigue la otra con la serpiente La que estás liando Es mío Y no va a traer mala suerte Carlota Te estás pasando conmigo Solo a empezar Que no que no Que no la tuya Que el collar Que el collar era nuestro Anda hombre Ya está bien la mamá Sinvergüenza ¿Dónde vas Laura? ¿A tirar los containers? Vale En esta caravana Se encuentra La persona famosa Con la que cola Si o no La La que va a liar Y si el guionista es A ver A ver A ver que hay debajo Ya le iba a chafar la sorpresa Ya no sé ni quién soy Por bulería María Patiño Siempre Yo no sé por qué Siempre Esta tía sale Haga lo que haga Termina bailando Es que los lleva así Literal Que parece que lleva Unas dragas Es que Darse cuenta Que este periodo Es del 2021 Por ahí Justo Seis meses Un año después De que empezara El COVID Más o menos ¿Sabes? Que teníamos Que llevar Máscaras Que teníamos Es cuando ya Aceptaron a la gente Podéis ir en público Pero teniendo Que respetar La distancia De seguridad Y demás Y que tienes Que llevar Mascarilla ¿Sabes? Entonces Tener que hablar Y todo con la mascarilla Y la gente Riendose Tiene que ser mortal Y no lo sé Pero que hace Dios mío No me acuerdo De esto Yo creo Si esto Esto sería Un fin de año Algo seguramente Feliz año 2022 Fíjate Sí, sí Y yo esta canción También hizo Un 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 Fue un bombazo Esta canción Generalmente Un hit hot O como se diga eso Al lado del pantoja La cara Es más corto y cobro lo mismo Otra dramática Es más corto y cobro lo mismo Es que no puedo Un tía Julián Muñoz Julián Muñoz Con cierto Es que este hombre Es un grande Este es imprescindible El salón Era imprescindible No se confía No se confía Tienes para tocarme el culo Que está más buena que el hambre Pues tú Tú sigue por ahí Que ya verás Que bien te lo vas a pasar Esa tarde Y te voy a decir más Pero no puedo hablar mucho Porque a mí Quien me paga Es a la noche A la noche Me pagan mejor A la noche A la noche Me pagan mejor Ni que fuera Un putero De eso Qué fuerte Un sport Yo no sé por qué lo dice Pero seguramente Tiene algo que ver Con la vida personal De Julián Muñoz Bien que me hacía ir a pelota Cuando yo era alcalde En especial En especial Chelito Chelito Chelo y Marta Me hacían la pelota No me hagas hablar No me hagas hablar Que no me hagas hablar Y después te voy a decir Otra cosa La cara que pone Y la voz que pone al fondo De repente Sin venir a cuento Julián yo estaba allí Y Gema también ¿Qué ibas a estar? Si tú no habías nacido Perdona Que tú no habías nacido Me conservo muy bien Pero te voy a cuarenta y siete Recuerdo perfectamente El especial que hicimos En Marbella Y Chelo Y más personas del equipo Se fueron a la pera A tocar la forma La otra ahí hablando Sin saber Y más personas del equipo Yo quiero hacer Unas más Y nos enseñaste El estudio Me dejáis hablar Oye que he venido Paola Pero bueno No puedo Es que es verdad Que no le dejan hablar Tío Que son muy pesados Que se está riendo Que se está riendo Hasta eh Julián ¿Me puedes explicar Que es lo que te pasa En los bajos? ¿Eh? Para saber Que te pasa Mira yo tengo una poesía Que que te pasa En los bajos Que no me pasa nada Que yo soy así Que yo soy así Se toca los huevos Y hacen el pic Y ya Es que es mortal Con máscara o sin máscara Con máscara Con máscara Con máscara Con máscara Con máscara Si fuera Superman Te llevaría volando Pero como no lo soy Te jodes y vas andando Es que no puedo Te jodes y vas andando Que cabrona De Becker Para que haga algo Hostia No puedo Negativo No Belén Esteban Que va a estar Todo el rato La cámara así Tocándome Lo que no suena Tira para atrás Hombre Vamos Pero Belén Nete los zapatitos Nete los zapatitos Te lo tengo dicho Joder macho Es que Eso es muy Belén Esteban ¿No vas a hablar De ese tema? N O Negativo Negativo No El rey del mambo Kiko El matabal Se me parece a alguien Aparte ¿Cómo era? ¿Alberto Ninga? No me acuerdo Kiko Es que te pareces a Eduardo Inda Eduardo Inda Que se parece Es verdad Y el pecho Yo no sé Que Cuando lo han puesto ahí Pero Se parece igual Eduardo Inda Que bueno es Como los informaciones Importantes Es que lo exagera Madre mía Que bueno Bueno Hasta aquí El vídeo De hoy Si te ha gustado No te olvides De darle me gusta Suscríbete Dale a la campanita Siempre Para que Te recuerde Te manden una notificación Cada vez que yo suba Un vídeo Y déjame un comentario Que es lo que quieres ver Que es lo siguiente Que personajes De De FR Quieres ver En Sálvame En otro episodio Comparte el vídeo Y No te olvides De suscribirte Nos vemos en el próximo vídeo 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 Nos vemos en el próximo vídeo